2000 horas más tarde, oigan, ya amaneció, buenos días, me hice un cafecito en este, ¿cómo se le dice? ¿Jarrito? Sí, bien rico, pues, con café y solamente vanilla french, ay, bien rico, y mi burrito con tortilla de harina, uy, espero que hayan amanecido con mucha salud, muy buenos días. Cayó viznando, así está. Me agarró la lluvia, sí, pues, va a llover, va a llover, está feíto y ya no había salido, apenas se empezó a nublar y ya está lloviendo. Hola, viznichones, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? Oigan, voy a ir a la tienda, voy a parar un poquito, ya lo había aprendido de mí, va. Es que caminé, oigan, ando por aquí saludándolos, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? Oigan, he andado medio chico paladona, pero, miren, les voy a decir algo, yo me la paso así como que, recapitulando, y este, y la verdad, pues, si yo me quedo así sin hacer nada, porque a veces no me dan ganas de hacer nada, pues me voy a ir más, me va a dar más para abajo, pues, entonces, por aquí andamos, este, pues, tratando de, ¿verdad? tratando de, pero, bueno, hámonos, recio, y por aquí los saludo, vámonos a la tienda, please, porque voy a ir a agarrar unas cosas y que me hacen falta, y, pues, hámonos, please, porque va a empezar a llover más, yo creo. Para allá está feo, ¿eh? Para allá está feo. Oigan, aquí está bien helado, me acabo de bajar del carro, siento la garganta como, como cerrada. Se agarró la lluvia, la lluvia, ¡métale ropa! Oigan, traigo hambrita. ¡Ay, pegué una carrera, please! ¿Cómo se ve esto? Eh, no da color en la cara. Necesitamos tener más color. Más color, más color, please. Dijo la chica. Oigan, me pegué una soleada. No está lejos de la entrada para acá, pero está lloviendo fuertito. Me agarró una, una ráfaga de lluvia fuerte. ¡Qué barbaridad! ¡Ah, bueno, please! Yo no, yo no había visto que estaba así, please. Yo no había salido de la casa. Hasta, hasta ahorita, hasta ese ratito. Y ya, ya empezó la lluvia. ¡Ah, bueno, voy a que me quedo viendo hoy aquí! ¡Ja, ja, ja!